Estamos en otro de los lugares en los que el Perú es único en el mundo. Se trata del Valle de los Volcanes en las alturas de Arequipa. Esta ruta es una cosa excepcional por la geología y también por la cultura viva. Acá vive gente muy sencilla, muy cordial, muy amable. Es un excelente viaje para ferreros, para aventureros, para quienes disfrutan de la belleza y la naturaleza. Este domingo en tiempo de viaje, el Valle de los Volcanes.